Música Me invitaron de acá al parque, específicamente al observatorio, para poder hacer una muestra de mis trabajos, así que bueno, muy agradecido por esa invitación y también a contar un poquito lo que es la astrofotografía. Para la muestra elegí 10 fotos tratando de abarcar las distintas técnicas, distintas posibilidades que se pueden hacer como astrofotografía. Por ejemplo, la fotografía del sistema solar, en donde puede ser fotos del sol, fotos de la luna o de los planetas. También hay algo que le llamamos astrofotografía de paisaje, en donde se puede sacar, por ejemplo, tengo una foto en la que está el puente internacional, de San Roque de Santa Cruz y está la luna, o puede ser cualquier otro objeto con una parte de la tierra. Otro tipo de fotografías de campo amplio, que sería una producción más grande del cielo, pero solamente el cielo en objetos, en constelaciones u objetos que son más grandes, o de espacios profundos, que ahí entrarían las nebulosas, los cúmulos, etc. Desde muy chico siempre me gustó la astronomía, siempre me atrajo la astronomía y la fotografía. Y en un momento fue simplemente juntar esas dos aficiones para poder llegar a hacer específicamente la astrofotografía. Y bueno, desde ahí me metí mucho más de lleno y sigo explorando y aprendiendo más sobre esto y tratando de hacer las mejores tomas que pueda. Y en este caso, en la jornada de la Semana Provincial de las Ciencias de la Tierra y del Espacio, tenemos la oportunidad de poder conocer un poquito más sobre la mecánica celeste, los movimientos aparentes y los sistemas de coordenadas que existen para poder guiarnos de observar por un telescopio. También tuvimos la oportunidad de poder hacer un poco de hincapié en cada clase de telescopios y como siempre decimos, encantado de participar, llamamos a las personas que vengan, que participen y como siempre se dice, a seguir observando el filmamento nocturno. Bien, estamos aquí en el Observatorio Astronómico de las Misiones celebrando el fin de la Semana Provincial de las Ciencias de la Tierra y del Espacio donde tuvimos una serie de eventos organizadas por el Centro Educativo de las Ciencias de la Tierra y del Espacio justamente donde trabajamos distintas cosas como por ejemplo talleres, observaciones astronómicas, charlas, cafés científicos, la excepción de la semana entera del día de hoy, ayer, y bueno, la verdad que estamos muy felices, tuvimos muy buena convocatoria y no podríamos haber pedido nada mejor.